Hola televidentes de SNS Noticias, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana. Bueno, tenemos al señor Eber Villabón, él es el director de la Fundación Emanuel, porque hace algunos días se presentó un hecho que consternó a la ciudadanía y fue que un hombre en situación de calle se lanzó al río Tuluá. En este momento no hay un reporte oficial de los organismos de secorro, no se ha encontrado su cuerpo, incluso hay muchos comentarios callejeros donde se dicen muchas cosas, pero pues aquí tenemos a Don Eber quien lo conoció y que además también nos va a contar su historia de vida. Bienvenido Don Eber aquí al personaje de la semana de SNS Noticias, ¿cómo me le va? Sugey, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno Don Eber, primero que tú hablemos de este caso del señor Caicedo, ¿no? Héctor Caicedo, ¿qué se sabe de él? ¿Qué es lo que pasó con él? Héctor, pues Héctor yo lo he tenido varias veces en la fundación y se enamoró de otro habitante de calle y se fueron a andar. Y tres días antes me llamó que quería volverse para Tuluá y para la fundación y yo le dije, véngase, yo lo recibo el lunes. Y le dio por venirse el domingo y se puso a tomar en la orilla del río y pues le pudo más el licor y el consumo de las sustancias y llevó a tomar depresivos y se lanzó al río. Claro, ¿qué hay en la calle comentarios de que eso es mentira, que no se lanzó al río, que es que lo vieron bebiendo en otro pueblo, eso que es cierto es? No, Sugei, pues la gente pues queriendo agendar moral entre ellos mismos y lo esperan de noche, que de un momento aparece. Pero con el caudar que el río bajaba ese día, Sugei tenía que ser el mismo Dios que le mande la mano y que en el estado en que él se lanzó, yo no creo. Por ahí dicen que lo vieron en Bugalagrande, pero eso es falso, él ya hubiera llegado a mi fundación, a mi casa hubiera llegado a la madrugada o a la hora que fuera porque él sabe que las puertas están abiertas. Claro, usted es una persona que se ha dedicado a ayudar a las personas que se encuentran en condición de calle, que son adictos a las drogas, cuéntenos un poquito de eso. Sugei, yo ayudo a estas personas no porque me paguen, porque eso no tiene precio, la restauración de una persona no tiene precio, yo lo hago en agradecimiento de Dios, con Dios, porque yo fui uno de los rescatados de las drogas, yo fui el primero que traje el bazuco aquí en el año 79 en el municipio de Tuluá, yo le enseñé a los llamados garfios a vender, pues no lo digo con orgullo, lo digo como con algo malo porque pues ese apoyado que estaba, yo fui delincuente, yo soy socializado de delincuencia común y de sustancia psicoativa, yo fui un dolor de cabeza para las autoridades acá en el año 80. ¿Cómo llega una persona a esto, don Eber? Cuéntenos, ahora que usted nos está hablando de su testimonio y por eso lo hemos invitado, porque nos parece de mucha importancia para otras personas que tengan familiares con ese tipo de situaciones, ¿cómo puede caer una persona en las drogas, en la delincuencia, en todo este trasegar por ese mundo que usted vivió? Mire, es increíble yo decirle a usted, los primeros culpables para uno caer a la delincuencia o a las drogas, usted no me va a creer que los primeros culpables son los padres, porque yo llegaba a mi casa con una bicicleta robada y mi papá en vez de cogerme y castigarme y caminamos a entregar esa bicicleta, antes mandaban a mi hermana a ver a dónde la iban a vender. ¿Lo patrocinaba? Me patrocinaba. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía nueve años, sujeito, le comencé a vender droga acá. ¿Aquí en Tuluá? Y a traer marihuana, sí, aquí en Tuluá. Yo soy nacido y criado aquí en Tuluá. Claro. Mis hermanas también me ayudaban a vender la marihuana, mi hermano esperaba que yo llegara por la tarde con el cargamento para que les regalara y si mi mamá me hubiera enseñado y mi papá me hubiera corregido, yo no había pasado por lo que pasé. Claro. Yo estudié hasta segundo primaria nomás. Se puede decir que en la cárcel fue que aprendí a firmar. Para mí los mejores días de mi vida son de hace 25, 30 años para acá que ya no consumó drogas ni nada. Bueno, usted cuando comenzó en esto, ¿quién lo inició? ¿Quién le dijo que vendiera o fue en la misma casa? ¿Cómo fue eso? Pues yo lo voy a decir con nombre propio porque el señor está muerto ya y cuando pues las hijas y las esposas me van a ver. Sí, no, no es así tan bueno. Y no le estamos tapando a nadie, estoy contando esto para que las personas que vean que no hay salida. Sí, para testimonio. De los problemas, vean de que sí hay salida. El señor llamaba Luis Eduardo Pérez. Él me cogió desde la edad de nueve años a transportar marihuana de Corinto, Cauca, para acá. Yo cargaba hasta una roba porque no era capaz con más. Yo me pasaba los retenes y me felicitaba el señor. Tanto los vendedores me felicitaban como yo pasaba los retenes cargados. Nunca me llevó a coger la policía para nada. Pero llegó una vez un señor en un caballito con un tarro de leche clean, con un terrón café allí. Y dijo que esa era una base de que nos la iba a obviar para que la comercializáramos. Y si daba buen pegado en Tuluá, pues seguíamos comprándola. Y nosotros nos trajimos ese tarrabo miércoles y teníamos que volver el otro miércoles. Le dije, ahorita que a los dos días ya el señor me estaba buscando para que fuéramos a traer más. Pegó el bazuco en Tuluá. Impresionante. Pegó impresionante el bazuco. Ya tres, cuatro vendiendo bazuco acá. Pero lo ensayábamos como nos enseñaron ellos con una tiza. El patrón mío dijo, no, vamos a ensayarlo, es armando uno. Entonces armamos un bareto ahí con bazuco, nosotros lo llamábamos un maduro. Y la persona indicada para ensayar eso, qué reacciones daba, tenía que ser yo. Para yo decirle a ellos qué reacciones sentía. O sea, usted lo probaba. Yo fui el primero que... ¿Con nueve añitos? Con nueve años. Impresionante. Entonces yo le dije al señor, este bazuco me entume la lengua y me encalambra bien la boca. Entonces dijo el otro, es bueno. Uy, porque es bendito. Es bueno. Estamos hablando del año 79. Estamos hablando del año 79. Año 79. Impresionante. Entonces nos trajimos a ese bazuco y ya llegamos acá. Pues yo ya no llegué a la casa a dejar la pata con que me pagaban. Sino que yo le dije al patrón, regaladme un poquito para yo fumármelo ahora para más. Y ahí comenzó el consumo. Claro, desde muy sardinito. Comencé el consumo y comencé el consumo. Hasta llegado al caso ya no me dieron más trabajo ellos. Pero dígame una cosa, don Eber. Eso era un cuadro de violencia, de maltrato. ¿Qué había en su casa para que usted buscara refugio en ese trabajo, entre comillas? En la casa no había comida. En la casa mía no se encontraba comida. En la casa mía no se encontraba sino tristezas y peleas. Mi hermano entraba, le tiraba a mi mamá, la otra hermana le tiraba con una olla al otro. Yo era el más pequeñetico, salía corriendo y me paraba en un mangón y le tiraba piedras a mi mamá también. Porque eso era un desorden tremendo. El tremendo. Y gracias, yo le agradezco mucho a la cárcel. ¿A qué edad llegó usted a la cárcel? Yo llegué a la cárcel de 27 años. ¿Y antes delinquía hacía todo eso? Claro, delinquía. Llegué a la cárcel con un señor que es servidor público, que él arregló todo. Y si me está viendo, pues yo lo felicito a él por haber salido adelante. ¿Cuánto estuvo en la cárcel usted? Yo pagué, yo tuve una condena de 8 años. Ok. Una de 36 meses por otro calificado con el doctor que me está viendo y que de antemano, no le voy a decir el nombre, pero que él me admira también porque yo salía adelante. Claro. Y yo le agradezco mucho también al hospital de la cárcel. Yo llegué primeramente al hospital con una puñalada de una bicicleta que se robó un amigo, me mandó a venderla a mí, a mí me dio presa venderla, la mandé a otro, el otro se la abumó, el otro vino y me la cobró a mí, no me creyó que me la hayan robado a mí. Entonces se formó la pelea más tremenda. Claro, es una cadena de crímenes. Entonces hubo un herido allá, yo herí uno, me volé, el otro me alcanzó, me echó a su amigo, ahí hubo dos muertos y ahí, bueno, cuando yo salí, yo en la cárcel, yo en el patio quinto de la cárcel, yo dije, yo voy a salir, yo no le voy a volver a robar un peso a nadie, yo no voy a volverme a robar una bicicleta. O sea, usted dice que le agradece porque tuvo tiempo para qué, para pensar. Ya en la cárcel, ve que pensé, yo lo que aprendí, mire, sujei, yo me reúno con el mayor de la policía, me reúno con alcalde, secretario de gobierno, y unas reuniones de un poco para que se cumpla lo que la deuda hice, que me hace sentir, me hace sentar entre principados. Y cuando se despide el mayor, el doctor, que me la vea bien, todo el mundo, doctor, me dicen a mí, doctor. Claro, ¿no? ¿Qué cosa? Porque ellos creen que yo aprendí en una universidad, yo lo aprendí en la universidad de la calle. Un amigo me decía a mí ayer, te voy a patrocinar para que te lances al consejo. Y no, porque me pasa lo de Lucho de Bogotá. Llego a sentarme, yo a dejarme mandar de todo el mundo, y entonces no, yo no sirvo para eso. Oiga, don Eber, ¿en qué momento, cuando usted ya sale de la cárcel, cuando usted dice no vuelvo a robar, no vuelvo a consumir droga, en qué momento usted dice que va a ayudar a otras personas como usted que vio eso? Yo compré unas cosas robadas hace por ahí unos 25 años. Y yo dije, yo voy a ponerme un negocio con esto y voy a comprar cosas de segunda, porque me ilusioné. Me gusta que yo armé todo eso en un puestico en la galería. Cuando llegó la policía buscando las cosas que habían robado, y todo lo que tenía yo ahí era robado. Ah, tremendo. Entonces me montaron en un carro y ya me iban a empapelar otra vez. Yo le dije, no, yo, llévesen todo eso. Y eso le habían robado a la cortulúa aquí en el estadio 12 de Octubre, y le habían echado todo eso en un costal y todo eso lo había comprado yo. Y yo dije, volver otra vez a la cárcel. Yo le dije a los policías, le entrego todo esto y caminé del muestro a quien le compré a su hermano. Entonces tiré todo eso y entonces me parezca como aburrido ahí en la galería cuando me encontré un negro barbado que yo le daba para el tinto. Y yo dije, mi viejo, usted no quiere salir del problema de la droga y el hombre mejor, claro, hermano, caminámonos por una fundación. Y usted tiene una fundación, y le dije, sí, yo tengo una fundación. Pues, vámonos. Entonces yo le dije, sí, vámonos. Y me quedé una fundación tenía yo. Yo no tenía ninguna fundación. Compré un plástico de 4x4 en la galería y me llevé cuatro drogadictos. ¿Y dónde los...? Para la orilla del río. Y le organizó su cambuche ahí. Armamos unos palos y ahí será el centro de rehabilitación. Llegó William López Amador y publicó en el tiempo un cambuche en el río Turbá, es un centro de rehabilitación para drogadictos. Para muchos les causó y salió un personaje de ahí, que en estos días se murió, ya casado. Me llamaba César ACV, uno negro barbado. Rehabilitado. Rehabilitado, claro. Y comenzamos a dar resultados. Y las mamás de la búscame en eso llegaban a la casa. Una vez llegó un señor en un carro, lo más de bonito, que si yo era el director de un centro de rehabilitación, y yo hasta me reía, yo le dije, sí, hermano, y no camines, muésteme, que yo tengo amigos. Y lo llevaba para ellos, le daba a esas tiendes. Aquí es de la vez, de más, aquí no lo estamos rehabilitando. El señor me dijo, ¿y cuánto vale? Y de mano a mano, aquí no se cobra nada. Aquí es el que quiera, se viene. Lo que pasa es que mañana salimos todos a pedir por las calles. Yo salía a pedir arroz. El señor de químicos, tu lado, don Álvaro Palomino, me dijo, yo le voy a enseñar para que no pidan. Le voy a enseñar a preparar límpidos, ambientadores. Y usted le regala un límpido a la señora de la casa, y la señora le va a regalar una libra de arroz, y usted no pide. Y la gente no lo va a esperar a usted como un problema, sino que va a esperar que ustedes lleguen para cambiarle. Y así nos sustituimos un tiempo. ¿Y cuándo ya llegué a tener una sede propia? ¿En qué momento? No tenemos sede propia. O es decir, donde ustedes ya están como instaladitos. Lo que sí que ya nos volvimos muy creídos, porque ya no alquilamos cualquier finca fea. ¿Dónde está ahora ubicado? Estamos ubicados en tres esquinas. Ahorita estamos buscando, tenemos hasta oficina. Acá en la 25 está la oficina. Nos van a desocupar una casa, también nos la van a alquilar en 800 mil pesos. Acá en la Marina tenemos una oferta de una finca muy bonita, en un millón ochocientos el mes. Pero, ¿usted cómo ha hecho? Nevena, cuente a ver cómo ha sido eso. ¿Usted ha recibido el apoyo de políticos, o de gente de plata, o cómo ha hecho usted para poder tener, pues así no tenga la sede propia igual. ¿Cuántos tiene a propósito? Yo le digo a usted que hay ocho, y ahora que llego hay diez. Anoche amanecieron doce venezolanos. Llegan allá directamente. A dormir, los venezolanos le estamos dando mucho apoyo. No tengo gente preferida, el que necesite me ayuda y está en mi alcance, así duerma. Nosotros dormíamos en un colchón allá atravesadito, ahora ya están los camarotes y las camitas bien bonitas. ¿Pero quién lo patrocina? ¿Quién lo ha patrocinado hace tiempo? El suje, si uno no trabaja con política, se muere de hambre, digamos algo así. Yo llevo con el alcalde Gustavo Vélez, tres, quince años apoyándolo, y él ahorita que fue alcalde, pues me ha apoyado con unos contratos y nos hemos obligado a sostener. Igual con el alcalde de turno, también nos ha ayudado. Hay unos que no nos han ayudado, pero al que no nos ha ayudado, también le ha pesado, porque yo me le amarré a un alcalde trece días. Ah, yo me acuerdo. Sí, ya que es la que me le amarré. Sí, claro, claro. Me le amarré porque el alcalde no nos quería colaborar. Eso fue la época de Rafael Eduardo Palau. Rafael Eduardo, y ahora somos buenos amigos. Sí, sí me acuerdo que fue hasta noticia regional y nacional. De Bogotá, me llamaban a las tres de la mañana y hasta que un muchacho me hizo el puente, dijimos, eh, 20 de julio mañana, y el alcalde está pensando que ese desfile, y le digo, no, que piensen en la comida nosotros. Sí, sí me acuerdo de eso, claro. Y fuimos, ya somos amigos con el alcalde Chimel. Estuve trece días ahí amarradito. Oiga, sí, tremendo, don Ever. Bueno, don Ever, a ver, cuénteme, de esos casos que han pasado por su fundación, porque es una fundación, ¿qué casos son los que más le han conmovido? A mí me han conmovido los casos. Es cuando uno llega a un drogadito a la fundación, yo los motilo, los baño, a veces hasta los zapatos míos los pongo porque llegan con unos llegas en los pies. Y por la mañana vamos a repartir el desayuno y ese muchacho se ha levantado y se ha robado todas las ollas y ha llevado toda la fundación. ¿Cómo así se le han llevado las cosas? A nosotros nos han robado la olla pitadora silbando. Ay, ¿en serio? Silbando y salir todos detrás, alcanzarlo y quitarle la olla. Eso es... Es por la adicción, claro. Nosotros sabemos que es por la adicción, pero yo también fui drogadito. Y yo al jíbaro me voy a robarlo. Entonces yo creo que el habitante de calle a una fundación no debe hacer daño. No debe hacer daño. ¿Cómo es el procedimiento, don Eber? Para una persona que pronto nos esté viendo, que tenga un familiar, porque los hay. Conocemos casos de gente que tiene, pues, familia, pero de pronto por la adicción, por la droga, tristemente termina en la calle. Conozco varios casos cercanos de gente que no los pueden tener en la casa por lo que usted dice. Se le termina robándole a la mamá las ollas, los cuadros, todo por la misma adicción. Y entonces definitivamente, por más que quieran ayudarlos, no pueden tenerlos en la casa. ¿Cuál sería como la ruta de atención en este caso para una persona que tenga un familiar en esas circunstancias? Vean su fe. La experiencia que yo tengo y por la que he conocido, porque a mi fundación llegan muchos personajes. Una de las personas por la cual hay un drogadito en la casa es porque el drogadito en la casa tiene comida, dormida y plata. Mientras haya comida, dormida y plata y la mamá que esté pendiente para que lo levante a las dos de la tarde para que se levante a almorzar, hay drogaditos para toda la vida en las casas. Pero si la mamá le dice, te largas y hasta que no te manejes bien o no te vas para una fundación o algo no cambies, aquí no tienes derecho y que se acueste ya a llorar, se mete al baño a llorar porque echó el hijo. Pero si no lo echa a él, no le cambia, no le cambia. La ruta de atención que nosotros tenemos ahora es como fundación, yo llevo los internos con estrategias. Yo he llevado pacientes, yo voy a la casa de un paciente y me dice la mamá, vea, ayúdenle a mi hijo, plata no tengo, pero tampoco me le va a hablar a mi hija las cuestiones de la Biblia. Ah, por Dios. Entonces le digo, tranquila señora, que usted tiene a trabajadora social y tengo psicóloga también y me los llevo. Pero cuando él está allá, el cuento es más distinto que conmigo. No hay trabajadora social ni psicóloga. ¿Cómo es? Es Dios directamente. Yo sí me los llevo con mentirita, Camine, él está la doctora, mire, doctora, ahí está el paciente y tal, y cuando la doctora se va y la trabajadora se va y los que me manda el alcalde que me ayuden se van y me siento yo con él solo y usted lo queda en un chirrete, hermano. Y si usted no cambia, le doblea el martillo o su mamá esto y esto y a mí no me va a engañar como engañar a su mamá. O sea, usted le habla con conocimiento de causa y con la autoridad que tiene por la experiencia vivida. Como es la situación. Es que yo no puedo trabajar a ese cuento, no, para mí no me valen los cuentos porque yo, enredador que era en la casa. Claro. A quien lo va a enredar a uno. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, hermano, yo quiero hablar con una psicóloga, le digo, hermano, le voy a decir una cosa. La psicóloga antes viene acá para que yo le dé consejos, hermano. Es como una sexóloga viata. ¿Qué puede enseñarnos de ser una mujer que es viata? Nada. Y la psicóloga, hay muchas cosas que nos puede enseñar porque tenemos problemitas que no. Pero está muy buena la ilustración para entenderlo claramente. Don Eber, pero dígame una cosa, usted que ha tenido la posibilidad de, bueno, usted vivió en la calle, ¿cómo es eso de vivir en la calle? No, sujeito, es que yo a veces, yo ahorita me le volví el tema porque yo ya no le iba a capaz de hablar. Yo a veces, una señora que me acompaña mucho, una doctora María Cecilia Chávez, que hasta por cierto, un saludo, esto es la doctora. Yo me pongo a contarle a ella y yo llego a un punto donde no es capaz de hablar más. Claro, claro. Yo llegaba al asadero Chiquin Loco, yo no le estoy diciendo que usted está muy vieja, ¿no? Pero creo que usted se acuerda del Chiquin Loco, un asadero acá, al diagonal, los pica piedras. tú sos de ayer nomás, don Eber. Bueno, yo con carecartón sacábamos los pedacitos de empanada y le quitábamos el papel higiénico y los pelitos para poder comer. Y como carecartón era más bobito, entonces yo cuando él amontonaba todo eso sobrado, yo se lo robaba a él y le daba en la cabeza al pobre carecartón. Pero bueno, todo eso ha pasado, es una historia muy bonita. Sí, lo que pasa es que a pesar de que toca la fibra y uno entiende y gracias de nuevo por contarnos esas experiencias porque la idea es educar y contarle a la gente, mire, no se trata de juzgar a nadie, se trata de conocer historias para que haya esperanza de que se puede salir adelante. ¿Cómo ha hecho usted para rehabilitar esas personas? ¿Usted solito? O sea, listo, usted los confronta, usted les habla. ¿Cuántos ha rehabilitado hasta el momento? Ni en suje, yo no le puedo contar por la fundación y me ha pasado tanta gente. Ayer nada más bajando, yo sigo, un señor, venga, mano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me dijo, estoy muy ocupado para decir, yo estoy no acuerda de mi, no, hermano. Yo soy gulano, gulano, que usted me llevó y me, no, sí, mire, y entonces, ah, sí, ya me acuerdo. mentira, bajan en un taxi y lo atraviesan así, me dijo, hermano, es que no, el hermano, ¿qué hice? Y me dijo, no, es que usted no acuerda de mí, yo soy gulano. O sea, ya rehabilitado, ya. Rehabilitado, rehabilitado. Qué bien. Y rehabilitado, hay gente trabajando, hay vigilantes y todo eso. Y ahí, gracias al señor, porque si no me hubiera, si yo no hubiera resultado, ya me había dado pereza. Claro, claro. Donde yo no voy a dar resultados, ya me había dado pereza a trabajar. Pero en algún momento ha querido tirar la toalla, decir, no, sujei, yo no puedo tirar la toalla. Mire, sujei, yo no puedo tirar la toalla, ¿por qué? Porque detrás de mí, hay mucha gente viéndome, drogaditos, ay, yo quiero ver cómo, 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 y todo el mundo, vea cómo ese man salió y la mamá, es cómodo, mírelo, y cómo, qué tal uno, yo llegué a caer. Entonces, el sujei, este mundo, después de las diez de la noche que usted se acuesta en su camita, se levanta otro mundo en la noche, sujei, hay otro mundo en la noche, la gente no cree, la gente no cree, el parque de Boyacá, después, ahorita usted ve, emboladorcitos, ve tintera, gente decente, pero después de las diez de la noche, hay otro mundo. Claro, ese mundo del que usted habla, es un mundo totalmente desconocido para muchos, ¿cuántos más como usted hay, Don Eber, trabajando? Conocemos a Jairo Mejía, a la Fundación Ceres de Valor, que también tiene una historia que nos contó hace unos programas atrás, aquí en el personaje de la semana, pero, ¿cuántas personas más trabajan tratando de mantener ese equilibrio, de sacar a la gente adelante, de sacarla de esa triste situación? Ya que hay mucha gente, cuando se hacen esas reuniones, que yo voy, yo hasta me quedo aterrado, que hay un poco de gente que reparte comida, bueno, yo no critico los que reparten comida, yo lo que no me gustaría, era que repartieran ropa, ni comida, la orilla del río, porque eso va a parar al mechero, sacar la persona de allá, y mostrarle un caminito por aquí, por él, pero si yo le doy comida a un tipo, yo le doy comida a la gente, pero se me la come allá en la Fundación, y caminé los motilos, esta semana me tocó darle 10 mil pesos a un indigente, para que se dejara motilar, le pagó, le pagué, porque me fastidia ver, y caminé, le regaló 10 mil, una litro, y unos panes, y hasta publiqué el pelo, ahí lo publiqué, porque es que, hay que tener un sentido con la ciudad también, yo le digo, ahorita venía allí, y uno acostaba, hermano, parece que me llaman la policía, que lo pare hermano, y parece hermano, y lo llamo a ellos, pues yo, y como así, que estoy haciendo yo, hermano, la gente lo está viendo ahí, hermano, mire, es una panadería, un negocio, pelado, así lo hemos visto, y es muy bueno, entonces yo, hermano, yo le regaló 10 mil, y me como así, lo que pasa es que yo, estoy haciendo una colección de cabello, hermano, y yo, y hágale pues, y le jote eso, con la máquina cero, o sea, usted llega con mucho sentido común, con algo de malicia, indígena, y también confrontando, ¿no? Ah, no, hay que decirle la verdad a la gente. Oiga, don Ever, yo siempre la pregunta a la gente como usted, es, ¿a quién le va a dejar ese legado, cuando usted ya no esté? Porque pues todos algún día tenemos que irnos. Pues yo tengo tres hijas mujeres, que ellas dicen que hay que dar con él. Tengo una hija que me dijo, papá, yo sigo con el programa. Bueno, qué bien. O sea, que su legado está asegurado, don Ever. Y yo, a mí yo le dejo herras también. Qué bueno. No, don Ever, de verdad que muy lindo, usted nos ha compartido ese testimonio nuevo, gracias, porque, que estoy segura que detrás de esas cámaras, de esos televisores hay gente en ese momento conmovida con su testimonio, gente que ve que hay esperanza, gente que de pronto ha dicho que todo está perdido, parece ser querido, que está en las drogas, que está en la calle, pero sabemos que siempre hay esperanza y que sin duda alguna hay que recurrir a Dios también para que le dé toda la fuerza y la voluntad a estas personas para poder salir adelante. Vamos a decir sin Dios es boda que la gente intente salir de los problemas y alguna persona que esté, que se adicta, que no haya salido del clóset, como se dice, yo quiero decirle que sí hay oportunidad, la única forma de que nosotros los humanos no tenemos oportunidad es cuando estemos en un cajón, en el cajón ya no tiene una oportunidad de cambio, pero mientras tengamos vida, aliento, y mientras nosotros le abramos el corazón a Dios, a Dios, estoy hablando de Dios, no el corazón a cualquier cosa por ahí, no a Dios, porque el médico llega, la opera, una parte, el odontólogo le revisa a usted su diente, pero directamente el corazón es Dios, que lindo, es Dios, así es, al corazón no le entra a ningún médico, usted no ha visto que intentan operarlo y pa, se para, no, el corazón es de mi Dios, qué bonito que se acaba de decir, y así es, y si yo cojo un marranito y lo baño y lo subo a una mesa y le echo loción y todo eso, y queda lo más de bonito, pero lo largo y le hago, ochi, ¿para dónde pega? para la conchera, porque el corazón es distinto que la conchera, qué bien, oiga, qué hermosa es esa enseñanza, Don Ever, de verdad, muy conmovida, muy conmovida con ese bonito testimonio, desearle muchos éxitos, muchas bendiciones, y que Dios le siga abriendo puertas, y que siga trabajando en beneficio de esa comunidad, que muchísima gente, y qué rico saber que detrás de usted viene un legado, que sus hijas desean continuar, y que así sea, a usted le doy muchas gracias, por haberme invitado, y por haberme sacado una lacrimeta, que hay tiempo, no, no, es bonito, porque sabemos que viene del corazón, y sabemos que con ese testimonio, mucha gente va a salir adelante, y va a dejar la calle, y va a volver a ser una persona de bien, y ahí estamos luchando por estas personas, que por uno u otro motivo caen a la droga, antes de irnos, regálenos un teléfono, una dirección de la gente que quiera donar, para su causa, se vincule, bueno, además necesito mucha ropita, mucha ropita, para hombre, mujer, para hombre, para mujer, para niño, porque yo monto en la moto ropa, y salgo a repartir para todas partes, y el que vea, ¿a dónde se la pueden entregar? me la pueden llevar acá, a la carrera 25, con calle 18, ahí está la oficina, una cuadra antes de la permanencia central, o llamar a los teléfonos, 318-582-8797, también en las instalaciones de la alcaldía, están los teléfonos de nosotros, y estamos las 24 horas, no es que llaman a Ever Villahoni, que no, mañana en horas de oficina, no, son las 24 horas, así es, muy bien, las 24 horas, don Ever, pues Dios lo bendiga, por esa linda labor, y que siga adelante, que dure muchos años más de vida, para que saque mucha gente más de las calles, a usted, Sujai, muchas gracias, por invitarme al programa, así, muchísimas gracias, hoy hemos tenido un personaje de la semana, muy, muy especial, muy lindo, y que llega al corazón, y que sabemos que, si usted está allí, y tiene una necesidad, con un ser querido, pues aquí está una persona, que puede brindarle la mano, para que salgan adelante, yo soy Sujai Patiño, les digo muchas gracias, por estar hoy aquí, en el personaje de la semana, continúan con, Fénese, Truro Producciones. Música, Música, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.